Momento inoportuno en el cual tú estás enamorado prácticamente solo Porque ella solamente te entrega un pedacito, eso que no vale de nada Si lo van a querer que lo quieran completo, eso a medias no sirve A pedacitos tampoco, o es todo o es nada Consejo del día Para recorrer tus calles se requiere inteligencia Y una dosis de paciencia que no hay Para navegar tus aguas hay que ser un buen marino Y tener gotas de adivino excepcional Desconciertas mis sentidos Pues no quieres que te quiera sin descanso todo el año ¿Por qué no sabes amar de ese tamaño? ¿Por qué no sueltas la rienda del querer? Lo que quieres es prenderme y apagarme como un radio Y llenarme de recesos y desmayos Y olvidarme en el trastero de tu ser Ay señor Le repito Esos pedacitos no sirven O es completo o es nada Nada No hay una regla que diga Lo que quieres cuando quieres Al igual que otras mujeres Que yo amé No hay fórmula ni manera De saber que te motiva Cuando tu llama está viva No lo sé Desconciertas mis sentidos Pues no quieres Que te pida mi ración todos los días Que te ayude a consumir tus energías Y que suelte las lindas de tu querer Lo que quieres Es que pierda la razón Y pegue gritos Por quererme con tu amor En pedacitos Y tirarme en el trastero de tu ser Y alguna rincha No me des tu amor En pedacitos Que no lo resisto Que no, no, no Quiero amor de a poquitos Quiero amor en cantidad No me des tu amor En pedacitos Que no lo resisto Vamos camino al fracaso Porque tu amor en pedacitos No lo aguanto más No me des tu amor En pedacitos Que no lo resisto Y conmigo te equivocas Si tu amor en cuenta gotas Ese no lo quiero ya No me des tu amor En pedacitos Que no lo resisto Ese amor pequeñito Ese fue bonito Te arreglas No me des tu amor No me des tu amor En pedacitos Que no lo resisto Más amor Más amor Más amor yo necesito Y ese es muy poquito Ese no lo quiero No me des tu amor En pedacitos Que no lo resisto Más amor No me das solo una parte Y yo quiero amor entero No me des tu amor En pedacitos Que no lo resisto Te puedes quedar Con él Cuando se lo cogen así Lo cogen Así de huevón Así que no lo permitan nunca